Hola amigos, los animales, los dinosaurios, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Soy Valentín! Hoy estamos en otro video del tren Hola, si tú quieres divertirme cuando te mago voy a la nieve Hola, hola, si tú quieres divertirme cuando te mago voy a la nieve ¿Qué anda, hola, si tú quieres divertirme cuando te mago voy a la nieve ¿Qué anda, hola, si tú quieres divertirme cuando te mago voy a la nieve ¿Qué anda, hola, si tú quieres divertirme cuando te mago voy a la nieve ¿Qué anda, hola, si tú quieres divertirme cuando te mago voy a la nieve ¿Qué anda, hola, si tú quieres divertirme cuando te mago voy a la nieve y y y y y y y y Si tú quieres divertirte contra ti, más o menos llévelo. Si tú quieres divertirte contra ti, más o menos llévelo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.